¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Sabor, 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 sabor, 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 sabor! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! Ay, te lo voy de alma mía 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 ¡Gracias! 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 los señores padrinos, para los padrinos, para que nos vayan con cariño, la familia nueva, los señores novios, en esta noche especial, junto a Internacional Lobato Chorroso. Número 2 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 ¡Eso! ¡Uy! ¡Y ahora estamos en la calle! ¡Se arriba, se arriba! ¡Se arriba, se arriba! ¡Se arriba! ¡Eso, querido! ¡Uy! ¡Se arriba! ¡Eso, querido! ¡Me enamoré! ¡Porque yo me enamoré de ti! ¡Eso, querido! ¡Me enamoré! ¡Porque yo me enamoré de ti! ¡Gracias! 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 ¡Estoy subyéndolo! ¡Gracias! 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 Y con tu alegría de mi Señor, que me permitió a ser. ¡Papalilla, Maycáchez, paso carito! Cuando yo voy a rendir, amor, ahorita la dimensión. Cuando yo no me loco, que enlocreció, ahorita el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!